Queridos hermanos y hermanas en Cristo, recibimos las palmas benditas al principio de Semana Santa. Ellas simbolizan nuestra voluntad de acompañar a Jesucristo en sus últimos días en la tierra. Esta jornada nos llevará desde la entrada gozosa a Jerusalén, a la institución de la Eucaristía y el sacerdocio en la última cena, hasta la agonía desgarradora de la crucifixión. Conmemorar este tiempo en oración es fundamental para comprender el misterio de nuestra fe. Siendo testigos de las angustias físicas y mentales que sufrió Jesús para cumplir la voluntad de Dios, nos permiten acercarnos a Él. Oro hermanos y hermanas para que mientras caminen con Jesús, pasen este tiempo reflexionando sobre el amor infinito de Dios. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos durante esta Semana Santa, mientras caminan con Cristo y se acercan más a Él.